Música Casi sin pensarte te cruzaste en mi camino Cuando menos lo esperabas, estabas frente mío Como en un sueño apareciste, inesperadamente Me pintaste de colores, los días pero hoy te vas Y ahora que haré, para sanar este dolor, te esperaré Si es mañana salga el sol y me quedo soñando Lo que será, cantando al viento Mil lágrimas por llorar y me quedo esperando Otra oportunidad y los miles de besos Que no te pude regalar Y la salga, tu escalera Música Cuando esperabas, estabas frente mío Como en un sueño apareciste, inesperadamente Me pintaste de colores, los días pero hoy te vas Y ahora que haré, para sanar este dolor, te esperaré Quizás mañana salga el sol y me quedo soñando Lo que será, cantando al viento Mil lágrimas por llorar y me quedo esperando Otra oportunidad y los miles de besos Que no te pude regalar Y esto es allá Y ahora que haré Para sanar este dolor, para sanar este dolor Para sanar este dolor, te esperaré Quizás mañana salga el sol y me quedo soñando Lo que será, cantando al viento Mil lágrimas por llorar y me quedo esperando Otra oportunidad y los miles de besos Que no te pude regalar Oh no Amor Te buscaré Quizás mañana salga el sol Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Gracias por ver el video.